Hola a todas y a todos, hoy os traigo un paquete de unos kits que me ha llegado esta semana. La tienda lo dejaré por aquí porque este es un nombre un poco complicado, es la primera vez que colaboro con ellos y la verdad que son muy agradables. Dejaré también por aquí alguna foto de la página de la tienda o de la página web, como queráis decir, y os estaba saliendo por aquí la foto y está muy bien, os invito a que paséis y que deis un vistacico que tienen de todo, tanto de punto de cruz como punto de diamante, como ya sabéis, como de punto de número, creo que también de pintada, creo que también tienen, tienen materiales también de punto de cruz. Bueno, ya os estaré dejando por aquí las fotos de lo que hay en la tienda. Pasad, dadle un vistacico, que están muy bien las cosas. Y aquí os traigo el paquete, si lo destapé. Y como veréis, son dos, ay claro, hay uno al revés. Son dos kits rusos, ya sabéis que me están gustando los kits rusos, y estoy en ellos. Bueno, vamos a empezar con el primero. El primero va a ser este, que ya está aquí como destapado. Viene muy bien, porque realmente mirad, viene con un plástico plástico, ya. Y encima viene con su funda esta que nos gusta nosotras, con el clip. Por eso me gusta tanto, porque viene muy bien protegido, viene con una bolsa muy bien. Y el proyecto es este. Este me encantó. Hay otro que también me gusta, voy a ver si lo puedo conseguir también. Bueno, creo que hay uno o dos. Creo que hay así de nieve y eso. Creo que hay dos más. Este es de CAM 14. Los hilos, se supone que son de MC. Os lo ponía aquí. Perdona, os traigo el boli. Las medidas, pues son de 40 por 50. Viene 25 colores. Están aquí. Y de puntadas son 187 por 242. Están aquí. Está muy bien el paisaje. Voy a sacarlo de la bolsa y así lo vemos mejor. El plástico, como yo grabo siempre con luz artificial, pues hay mucho brillo. Hay que editarlo. Mirad, mira qué chulo. invierno. Todo nevado, con el río por aquí. La casita de madera. Que parece que hay personas dentro, porque si se dais cuenta. Tiene la luz encendida de la ventana. Este es precioso. Eso sí, tiene muy pocos colores. Tiene 25. Así que no tiene que ser complicado. No tiene que hasta no tiene mucho cambio de color. Y nada de eso. Tiene que estar bien al hacerlo. Me están encantando los rusos. Ya sabéis que llevo, no sé, son dos. Dos que hay rusos ya empezados. Y lo que voy a empezar más, claro. Pero me están gustando. Los hilos me encantan. Bueno, vamos a poner el gráfico. El gráfico, mirad, aquí tenemos la leyenda. Es cortita. Es cortita la leyenda. Mira el gráfico como se ve. Se ve muy bien. Más, mira, aunque sí tiene, parece que tenga así mucho... Pero se ve que son los árboles y todo eso. Vamos a ver si vemos la casa. A ver. Yo aquí no diferencio la casa. No sé dónde para la casa. La casa será esto. Yo creo que la casa será esto de aquí. Pero no sé diferencio muchas cosas porque si se dais cuenta, voy por este lado. Mejor si dais cuenta, hay como mucho cambio de color por este lado. Mira que viene pocos colores, pero se ve que viene para entretenernos realmente. Porque cuando viene de esta manera es para entretenernos más. Es que viene mucho, mirad. Bueno, lo haremos poquito a poquito. Esto se hace enseguida. Uy, ya estoy viendo una cosa que me gusta y a todas nos gusta, claro. Mirad, nos viene con la hojita. Tiene una sola. Vamos a ver la tela primero. La tela, pues, me gusta porque yo estoy borrando los otros y por ahora me están gustando. Viene ya marcada la tela, como veréis, ya no lo tenemos que marcar, pero eso sí tenemos que hacer el bordecito para rematarlo. Lo han cortado muy bien, todo recto, como se dais cuenta, no hay nada así. Y mirad aquí, aquí me parece ya que el hilo se está yendo, ¿ver? Ahí voy a tener que rematar eso ya. Pero por lo demás está todo muy bien, mirad. Tiene todo muy bien. Y bien, muy bien cortado. Pues la tela es así de grande. Y aquí ya no puedo decir nada más porque la tela me gusta. Ya dije una de las veces que esta tela me gusta. Y ahora vienen los hilos. Los hilos, pues, son 25 colores. Y viene bastante. Viene bastante. Estoy emparejándolo bien. Mira, no vienen colocados, hay que colocarlos. Porque como veréis, viene con el lacito este. Hay que quitarlo y volverlo a poner. Mirad qué cantidad de hilo. Viene bastante hilo. Y colores así de marrones, grises. Todo oscuro, mirad. Un verde oscuro. Todos colores oscuros. Mira estos. Aunque también son oscuros, pero se ven claros ahí. Mirad este azul. Azul verdoso. Mirad este, qué chulo que es. Qué chulísimo. Y este verde. Este es un verde oscuro. Mirad. Como si fuera... Colo así. Pero un verde. Un verde... Como me da mucho brillo ahí en la cámara, se ve de otra manera. Este me gusta, está muy bien. Y aquí viene lo que os he dicho. Una cosa que nos gusta a todas. Nuestras trencitas. Esto me gusta a mí. Este es el número uno. El número uno, vamos a ver. Lo malo es que tiene esto, que no tiene... Me encantan estos kits, pero no viene con la numeración. Y eso supone que el número uno es el 310. Porque no pone tampoco números ríos ni nada. Supone que será el 310. Porque tiene que venir negro. Sí o sí, porque... Los árboles... Uy, está pegado eso. Porque los árboles... Por aquí, si me dais cuenta. Es como oscuro. No creo que me lo hayan puesto a submarino ni nada de eso. Yo creo que es negro. Sí, es negro. Oye, pues tiene que quedar muy bien. Porque tiene hasta una barquita aquí en el lago. Tiene que quedar muy bien. Que se queda igual que la foto. Hay que probarlo a hacer. A ver. Ahora que estamos en época de... De invierno. De la nieve y todo eso. Vamos a ver... Porque... A ver. Si yo no me lío ahora. Voy guardando este. Podemos que se mezcle con los otros. Me falta la aguja. Tenemos el primero. Este es la... La bolsita. Y el segundo sería este. Este... Lleva ya el tiempo detrás de él. Pero es que... Me confundía. Porque habían dos. Pero... Iguales. Pero no sé. Uno más oscuro. Otro más claro. Y claro. Yo quería cogerlo el ruso. Pero... Tampoco sé la diferencia que tiene. De... Las marcas. Que no lo pone en las tiendas y eso. Pues no sabía si era ruso o no. Hasta ahora que más o menos me he lanzado y lo he cogido. A ver. Pero me ha venido bien. Porque me ha venido ruso. Como a mí me gusta. Claro. Lo voy a sacar de aquí. Porque no se ve. Hay una pegatina aquí en la bolsa. Y no se ve bien. Es un poquito en esa bolsa. Viene con su bolsita. Que me gusta. Que vengan así. Porque viene bien protegido. Y es este. Este... Hay dos. Uno que en la foto se ve así como más clarica. Y este más oscuro. Yo cogí este que se veía más oscuro. Porque estaba indecisa que ella no sabía si coger este o el otro. Y me regué y me cogí este. Pero me ha venido como a mí me gusta. Y por lo que estoy viendo por aquí al lado. Vienen unos colores preciosos. No lo he abierto. ¿Veis? Que no está abierto ni nada. Pero tan solo ver esto. Ya estoy viendo los colores y me gusta. Vamos a sacarlos. Vamos a ver mejor. La foto. Oye, pues preciosa. Yéndolo de esta manera. Es precioso, ¿eh? Mirad que puente tenemos aquí. Mirad que casa. Que chula. Con tu lleno de flores. Dentro de la casa se supone que también debe de haber gente. Porque hay luz. También dentro. ¿Qué más? Por aquí. La verdad que está muy bien. Si aquí hay como uno ciervo o algo de eso. Hay que uno animalicos. Aquí al fondo. Se ve muy pequeñico, pero... ¿Son ciervos o algo de eso? Está muy bien. Y me gustó muchísimo. Y ya tenía ganas de tener aquí también. A ver, a ver ahí. Bueno, no os he dicho... No os he escrito aquí. Es de KAM 14. Los hilos. Este es de DMC. Las puntadas son 242 por 187. Su medida es 50 por 40. Y colores tiene 57 colores. Claro, al tener muchas flores. Pues tiene que venir más colores. Para luego ir haciendo las flores y todo eso. El gráfico se ve muy bien. Pero vamos primero con la leyenda. Mirad que leyenda. Más grande. Y los colores, vamos. Son preciosos los colores. Vamos a ver el gráfico. El gráfico se ve muy bien realmente. Porque... Mirad. Voy a enseñar la casa. Por aquí. Esto es la casa. Mirad la ventana de la casa. La chimenea. Mirad. Y se ve muy bien. Este tiene que quedar muy bien hecho. Vamos a ver por el otro lado. Mira, por aquí está el otro trozo de la casa. Oye, tiene que quedar muy bien. Con los ladrillos. Mirad el puente. Mirad, miradlo así. Y nos vemos el puente. Mirad que chulo. Es precioso. Y la verdad está muy bien. Es que se ve muy bien. El gráfico se ve muy bien. Lo vamos a poner por aquí también. Mirad. Esto será lo de la casa también. Ahora, estoy enseñando al revés. Esto va así. Ve que esto es una ventana. Aquí creo que es una puerta. Si no me equivoco. Y las flores por aquí. Está muy bien. Se ve muy bien el gráfico. Bueno, la tela. Uy. Aquí viene. Bueno. Vamos a sacar primero la. Nos viene nuestra aguquita. Todos los que nos vienen con la aguquita. Los rosos siempre nos vienen con una. Y los de Yosunday con dos. Vamos a quitar los hilos. Oye, pues tiene también bastante cantidad de hilo aquí. Pues este nos viene igual que el otro más o menos. Bien cortado. Si me dais cuenta. Está bien cortado. Este no me viene con... Con los hilos fuera ni nada. Me viene muy bien. Está muy bien. Hay que rematarlo. Eso sí. Porque si no se van a ir. Pero esto lo haremos cuando vayamos a empezarlo. Mientras que no lo toquemos así mucho no se puede. Creo yo. No se... Que no se vayan los hilos. Vamos a ver. Vamos a meter aquí ya la aguja. Porque la... Como vienen bolsitas así. Pues pierden enseguida. Vamos a ver. Los hilos. Los hilos no vienen emparejados. Hay que ponerlos en su... En su sitio. Porque viene con... Enlacito. Y... Uh. Que verde. Que chulos. Mira que colores. Os he dicho. Desde afuera ya he visto los colores así. Más o menos. Y... Precioso. Mira que tono de verde. Tan chulísimo. Y ahora esto está aquí. Estos son más... Como más pasteles. Marrones. Y este. Este. Este es otro. Verde oscuro. Como el otro. Os he enseñado. Como un verde oscuro. Militar. O algo de eso. Pero es imposible si es un... Bueno. Sí puede ser. Sí. Puede ser. Y el otro. El otro si son colores muy... Lleva bastante. Lleva bastante colores. Como he dicho. El tenía. 50. Y 7. Vale. Pues... Aquí tenemos azules. Más azules. Más verdes. Mirad que verde. Como un... Verde amarillento. Puede ser. Este será el negro. El 310. Creo que es. Pero tiene... Esto tendré que digitarlo de aquí. O si no me se va a romper. Viene bien tioso aquí. Eh... Cantidad de negro. Sí. Porque mirad. Ya... Ya estoy viendo aquí. Que se está doblando del peso. A ver. A ver cómo me se va a romper. No sé. Vale. Este es el gris. Por aquí tenemos naranja. Rosa. Marrones. Grises. Más oscuros. Más claros. Mirad. Aquí tenemos unos amarillicos. De tres tonos. Mirad que chulos. Naranja. Mirad que... De dos tonos. Aunque ahí lo veáis un pelín... Que son iguales. Pero no. Este es más claro. Que este. Y esto es verde igual. Y mirad. Que tonos. Que chulo. Mirad. Este también tiene que quedar muy bonito. A la hora de... De hacerlo. Pues nada. Pues os dejaré los links. Los enlaces de los... De los pies. De... Que me han llegado. Os los dejaré en la cajita de descripción. A la página web también. Me han encantado. La verdad. Puede ser que uno de estos... Lo veamos a principio de año. Porque ya estoy viendo uno que me está haciendo... Que me está haciendo... Yo no sé. Pero... Cada vez que veo uno... Quiero hacerlo. Pero caro. Luego miro la bolsa que tengo en los proyectos para empezar. Y digo... Madre mía. Y digo... Esto no lo voy a empezar. Voy a quitar. Pero es que quito. Y luego vuelvo a poner. No sé si a vosotros os pasará. Pero yo un traje en yo sola. Porque los quiero empezar todos. Y es que no. No. Porque luego me voy a agobiar yo. Y quiero también terminar. Así que voy a ver. Cómo me lo organizo. Porque quiero empezar otro ruso. Tengo dos. He empezado. Ya sabéis que tengo el de... Que empecé mi cumpleaños. El de jardín japonés. Que no empecé hace nada. Claro. Porque no sé ponerlo. Yo no sé cómo. Me cuesta ponerlo. Mira. Lo voy a dejar así. Ahora lo... Lo pondré yo. A ver si no. Nos tiramos aquí todo el vídeo. Poniendo los kits. Pues bueno. Estos son los... Dos kits. Que quería enseñaros. Me han encantado los dos. Os dejaré por... Estará saliendo por aquí. El nombre de la página web. Todo el rato. Desde el principio hasta ahora. Lo dejaré todo puesto ahí. En la cajita de descripción. También lo dejaré. Lo toco. Aquí. La página web. A mi correo. Por si queréis. Y tenéis alguna duda. O cualquier cosa. Podéis pasar. Está muy bien. Y estos kits rusos. Me están gustando mucho. Los hilos son suaves. Se bordan muy bien. No se enredan. Ni nada. A mí por lo menos me gusta. Y... Ya sabéis que he empezado dos. Y voy a empezar otro. Lo mismo que hizo este. Así que estará atenta. Esta semana. O así. Porque creo que... He subido el vídeo ya. El primer vídeo. De los proyectos que se pasan para el 2022. De los que tengo empezado. Y queda el vídeo. De los que voy a empezar. Que se va a meter a la ruleta. Y creo que este. Va a ser uno de ellos. El que se va a meter. Para empezar el 2022. Porque ruso. No tengo ninguno. Para empezar el 2022. Aunque ya tengo dos. Pero este lo meto. También. Así que ya sabéis. Os dejo con estos dos kits. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.